No te quepas tú, no te quepas tú, no te quepas tú, ya te digo que soy yo en el dolor No me va a ir a saber que yo no estaba bien, ya es que tú te quedas de querer No me va a imaginar que todo ya iba a dar, la verdad de eso fue de alegrar No sé qué pasó, no sé qué diablo sucedió, tan nervioso que es conmigo en el dolor Ayúdame a poder cambiar, ayúdame ya no quiero ser igual Ayúdame a poder cambiar, ayúdame ya no quiero ser igual Ayúdame a poder cambiar, ayúdame ya no quiero ser igual Ayúdame a poder cambiar, ayúdame ya no quiero ser igual Ayúdame a poder cambiar, ayúdame ya no quiero ser igual Ayúdame a poder cambiar, ayúdame ya no quiero ser igual No quiero que la iba